Este es tu gran día, corredor Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Señor, así venía conduciendo Claro Yo no he chocado Puede matar a una persona, así como anda Señor Puede matar a usted Mire, y a mi esto que me amarran como puerco Yo no chocé, me chocaron